...entre todos, porque supimos que era lo que queríamos. Acá hay mucha gente que no la puedo nombrar, que no tengo tiempo, si no voy a hacer una lista y mañana los agradezco a todos. Que trabajó arduamente, que no figura en esto, desde el señor que nos prestó el local para que nosotros aquí estemos en este espacio. Y nada, celebrar, gracias al equipo que hemos formado, a todos, que fuimos creciendo día a día. ¿Cómo a Messi, Daniel? Soy un agradecido a todos, porque aprendí de todos un poco. A los jóvenes, Daniel. A los jóvenes me he cansado de agradecer. Y a los viejos políticos también que nos están rodeando, también somos agradecidos, porque ellos nos ayudaron en esto. que supieron entender que entre todos se podía esto, que todos juntos, todos juntos... ¡Viva la mmol! ¡Viva la mmol! ¡Viva la mía! Gracias por ver el video.